Te voy a contar un poco de mi historia, como la idea conceptual y el mensaje final que está detrás de esta obra de arte. A modo de introducción te diré que escogí la técnica del collage para crear de forma individual cada parte de esta composición y poder así representar los principales elementos que están presentes en casi todas mis obras de arte, que es la figura humana, las manchas abstractas y las texturas y los colores vibrantes. Mi historia comienza en las frágiles paredes de mi casa. Pobre paredes. Este era mi lienzo donde garabateaba los personajes de los muñequitos de la televisión y los paquitos, es decir, esa revista de cuentos e ilustraciones que me gustaban. En aquel entonces me fijaba mucho en los detalles de los trazos con los que se diseñaban los trajes y esos personajes que veía. Recuerdo que mi favorito para dibujar era el galáctico y el gladiador. ¿Será por eso que me dicen que vivo en el espacio? Bueno, estos fueron mis primeros maestros, que me retaron a perfeccionar el dibujo. Después llegó el reto de aprender a sombrear y allí me pasé a aprender los diferentes planos de grises, negros y contraste de las formas y las figuras que se encontraban en las fotografías de los periódicos. Todo este proceso de aprendizaje en principio fue autodidacta hasta que llegué a los 18 años cuando ingresé a la universidad para estudiar arte como una carrera. Esta decisión que inició como un juego natural de todos los niños que es manchar las paredes de la casa se convirtió en una carrera profesional que gracias a Dios me ha llevado a explorar diferentes materiales, técnicas, recursos para hacer arte que ahora están al servicio y al deleite de las personas. Hoy día me encuentro incursionando en el arte digital e inicié este proyecto explorando ¿Qué tan preciso podría ser dibujar sin grafito y en su lugar hacerlo con píxeles? Al principio esta sensación resbaladiza del lápiz sobre la superficie de la pantalla era desagradable y perturbadora pues extrañaba y necesitaba ese agarre natural de la textura del papel Me tomo tiempo, si, adaptarme a esa nueva experiencia, sin embargo, por los resultados obtenidos del dibujo, tan similar a lo natural, que no paré de dibujar hasta que ni cuenta me daba que estaba dibujando sobre un vidrio La verdad es que estaba extasiado por el nivel de precisión en cada trazo y el control sobre la intensidad de los degradados En fin, he visto el potencial increíble de lograr lo casi imposible con estas nuevas herramientas Desde el dibujo, los colores, las manchas, la textura y formas espontáneas que permiten crear escenografía sorprendente que armonice casi con cualquier composición Ahora puedes disfrutar de una obra de arte cuyo significado es Mirar con acción de gracia el valor de lo que tienes y no lo que falta Porque la vida es como la belleza de la flor que hoy se levanta y mañana desaparece Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video